Buenas tardes, licenciada Cecia, buenas tardes televidentes que se informan con nosotros, de verdad que estamos contentos porque la gente, luego de que ayer observó esta triste historia, ha decidido colaborar. Y es por ello precisamente que estamos aquí. Primero, comentarles que Carlitos ya a partir de esta noche no va a seguir durmiendo en el basurero, algo importante que mencionar, porque gracias a gestiones de varias personas hoy ya se ha pagado un cuarto y este va a permanecer por varios meses ahí, mientras logramos el objetivo principal, Cecia. Esta historia ayer la mostró. ¿Cómo ya se llevaron a un cuarto? Sí, ya por ejemplo, en estos momentos se está arreglando un cuarto que hay que mencionarlo, el diputado David Chávez se ha comunicado con nosotros, ha decidido pagar el alquiler del mismo. Ya en estos momentos también está la cama en el cuarto y estamos tratando de acondicionar el lugar para que pueda permanecer por los momentos. Agradecemos a mucha gente que ha llegado y no únicamente ha dado comida, sino que ropita y otras cosas. Pero, ¿por qué Quique Vázquez está en este lugar? Porque creemos que cuando se inicia una obra debe terminar y eso en HSH es lo que hacemos siempre. Es por ello que Carlitos ya no queremos que vive en este lugar. ¿Y por qué estamos aquí? Porque queremos, hay mucha gente que nos está preguntando de qué manera podemos llevar a Carlitos que está en medio de la basura. Ahí están nuestros números de teléfono para la gente que quiera donar. Por Tigo Money lo puede ser al 9635 4760. Por Tigo Money, ahí está el nombre Luis Enrique Vázquez Rivera. Y además la gente que nos está consultando a qué número de cuenta de banco pueden colaborar a este niño. Algo importante que mencionar, Cecia, es que esta cuenta está a mi nombre, pero a partir de este día totalmente en cero. Es decir, ahí no hay ningún lempira. Hay como 300 y algo lempiras, pero pongámosla que está en cero. Esa es una donación suya, Valle. Sí, es una donación, 360 y algo. Pero está totalmente en cero. ¿Por qué? Porque a partir de hoy comenzamos a llevar este caso, Cecia, y lo que queremos es que Carlitos pueda tener un cuarto, pero que sea no alquilado, sino que de ellos. Ya tenemos la idea, que es lo importante, estamos hablando con varia gente, entonces necesitamos, Cecia, que de 100, de 500, de 1.000 lempiras, que sea la ayuda de los hondureños, esto va a contribuir para que Carlitos ya no viva en la basura y que no esté en el cuarto que se le ha logrado pagar por varios meses. Vamos a trabajar para que Carlitos tenga su propia casa junto a su padre. Y ello se va a cumplir sin duda si usted colabora a ese número de cuenta de Banco Atlántida que está en pantalla y la gente que de repente no lo puede hacer, que lo haga al 9635-4760. Esta cuenta, repetimos, está en nombre de Luis Enrique Vázquez Rivera, está en cero. Luis Enrique Vázquez va a entregar factura, por supuesto va a mostrar todo lo que ingresó, va a darle a conocer a los televidentes en pantalla. Vaya, mire, esto fue lo que ingresó y acá está lo ejecutado, de manera transparente, como debe de ser todo. Y aquí en HCH, por supuesto, se le va a dar seguimiento. Felicidades nuevamente, Quique, por ese don de servicio y nos alegra como familia de Hable, como habla, que nuevamente se está contribuyendo con este pequeño o con un caso más. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes y de verdad que quiero agradecer a don Eduardo porque si él no permitiera este tipo de notas no se ayudara a mucha gente. Por favor, donen, se los pido de corazón, se los suplico que por favor hagan su donativo a ese número. Aquí vamos a llevar el caso y no vamos a descansar hasta que Carlitos tenga su propio lugar y pueda ir a la escuela de forma tranquila. Así es. Bueno, para quienes quieran ver la historia de Carlitos en este momento, nuevamente nuestros compañeros de las redes sociales van a postear el link donde usted puede ingresar directamente para que conozca la historia. Seguro le va a tocar su corazón así como lo hizo ya con miles de hondureños. Y gracias a Enrique nuevamente. Y rápidamente damos a conocer dos cumpleaños a esta hora inicial.